gente como están bienvenidos a mi canal yo soy John Volkey vamos a hacer un pequeño anuncio ok este como ya saben me bañaron el canal verdad me bañaron el canal por las reacciones este y por más que trate de hacer las reacciones digamos este qué sé yo poner lo que pude hacer este para que no me dieran los copyright strikes igual me los dieron verdad es un asunto complicado es un asunto complicado porque pues en mucho tiempo y mucho trabajo que he pasado en este canal y le he dedicado bastante tiempo como les dije y pues es un poco molesto tener que comenzar desde cero verdad pero en estilo subaru vamos a tener que hacerlo verdad vamos a tener que empezar desde cero así que empezaremos desde cero en este nuevo canal y otra cosa que sí voy a decir es que si me vuelven a venir el canal de verdad se me vuelven a venir el canal otra vez creo que dejaré hacer youtube ok porque la verdad es que no puedo pasar todo este esfuerzo y dedicárselo otra vez al canal si es que me lo van a ir otra vez pero ahora antes de yo volver a hacer las reacciones esta vez vamos a tener mucho pero mucho pero mucho cuidado con este tipo de cosas verdad he estado viendo muchos más vídeos de cómo éste editar los vídeos y no les voy a mentir de la forma que los vídeos van a ser editados ahora va a ser mucho más este cómo se llama mucho más estricto ok y tal vez a muchos de ustedes no les guste es normal verdad porque yo sé que mucha gente que les gustaría ver todo el anime conmigo verdad y es muy complicado hacerlo porque la verdad es que es un asunto en el cual por cualquier cosita te buscan poner los copyrights track y todo eso y es extremadamente molesto extremadamente molesto este porque obviamente se sabe que yo no estoy tratando de hacer en primer lugar y no estoy siendo plata de la vida de youtube verdad porque para los que no saben necesita tener por lo menos mil suscriptores para poder comenzar a hacer plata de youtube y no tenía mil suscriptores lo otro es que yo no tengo un problema con no monetizar los vídeos no me interesa monetizar los vídeos porque si el contenido me gusta y es bueno lo voy a sacar no importa si lo puedo monetizar si es que pudiera hacerlo pero lamentablemente este te pueden dar copyright por muchas cosas cualquier cosa que ya determine este que es baneable te lo van a hacer verdad y aparte de eso por ejemplo cuando usted en un copyright strike para los que no saben ellos no te dicen por qué exactamente te lo dieron te dicen bueno este por este contenido pero no te dicen exactamente porque no te dicen sabes que este hiciste esto existe lo otro no te dan nada específico es algo muy muy generalizado como que bueno este tenemos el copyright strike porque este contenido que está aquí es un contenido no es tuyo y ya no ahí es es muy molesto porque como le dije traté de editar mejor los vídeos pero no me funcionó así que tendré que ser muy estricto ahora como edito los vídeos este y no lo voy a mentir como le dije hay muchos de ustedes que tal vez no les va a gustar pero lamentablemente se tiene que hacer ok este no se preocupen que trataré de que sean lo mejor posible ok pero lamentablemente se van a tener que editar ok no se puede hacer nada al respecto cuando se habla de eso otra cosa es que obviamente estoy más preocupado porque obviamente sé que la gran mayoría de ustedes va a querer que yo suba los vídeos de recero otra vez verdad y no sé si subirlos como están ahora porque lo digo porque si subo los vídeos de recero como están ahora hay posibilidades de que en el futuro pase lo mismo con los días de recero verdad es muy complicado hay vídeos que me han dado copyright strikes después de que estuvieron como un mes en youtube entonces es muy extraño porque puede pasar otra vez y no quisiera subir todos los vídeos de recero otra vez y que los bajen otra vez entonces es complicado lo que yo tendría que hacer es subir todo otra vez poco a poco y evitarlo otra vez de una manera distinta lo cual puede ser muy molesto ok puede ser muy molesto ahora otra otra cosa que yo podría hacer sería tal vez subir los vídeos de recero y los de los otros animes promise neverland y tú yores de rencilos podría subir en una página diferente verdad de la forma como están ahora y ustedes podrían verlos desde ahí verdad lo que pasa es que a mí siempre siempre he querido mantener todo en un solo lugar no me gusta estar dividiendo en lugares prefiero mantenerlo en un solo lugar pero lamentablemente tal vez tenga que hacer de esta manera verdad pero es tan complicado pero bueno o sea me pueden dar recomendaciones por ahí si quieren en cómo quieren que haga pero obviamente se va a demorar mucho mucho tiempo en que suba todo otra vez no eso toma tiempo gente eso toma mucho tiempo especialmente ahora que en las próximas semanas bueno del 6 de noviembre hasta el 13 de noviembre estaré de vacaciones no estaré aquí si dejaré ya los vídeos grabados y puestos pero no estaré disponible ok así que tal vez este los vídeos vayan un poco lentos con eso pero bueno esto era principalmente principalmente todo lo que tenía que decir la verdad es que estoy si un poco bajo por lo que ha pasado verdad pero no se puede hacer nada al respecto o sea solamente podemos agarrar y podemos empezar de nuevo y ya creo que me siento me siento ya creo que sé un poco cómo se siente su bar de tener que empezar todo otra vez pero este vamos a dejarlo así los vídeos serán editados de una manera diferente los horarios siguen igual todo sigue casi igual este y bueno gente este tenemos que crecer otra vez tranquilo la verdad es que muchas gracias a todos los que me están apoyando se los agradezco mucho estoy también tratando una nueva forma de editar los vídeos espero que les guste este el fondo deberías tener como un fondo diferente que se yo estoy tratando de hacer algo diferente pero bueno si no se ve no importa pero bueno en fin este den like suscribanse al canal y nos vemos en la próxima